Cuando tú me miras no dejo de pensar Que me enamora el alma, no lo puedo negar Cuando tú me miras no quiero despertar Que estoy en un sueño difícil de alcanzar Lo imagino hasta sin verte Sin ti no puedo estar Aunque lo viva a mi manera Mi gran amor siempre será Vente, vuela conmigo No tengas miedo de tu destino Vente ahí, moré Ven a dejar que viva Y a mi manera Que no me quite tú las ganas de vivir Porque yo llevo la alegría por Bantana Y me enamoro cuando te voy a venir Me gustan niñas y mueven las pardiqueras Pardiqueras, pardiqueras, pardiqueras Que no me quite tú las ganas de vivir Porque yo llevo la alegría por Bantana Y me enamoro cuando te veo a venir Me gustan niñas y mueven las pardiqueras Pardiqueras, pardiqueras Díselo 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 Prisioneros sin razón y que podamos construir Un amor puro y limpio traído para ti Una hipnota sin verte Sin ti no puedo estar Aunque yo lleve a mi manera Mi gran amor siempre será Vente vuela conmigo y no no tengas miedo De tu vecino Vente ay mi morena deja que me vayas ¿Cómo es? Vente vuela conmigo y no tengas miedo Vente vuela conmigo y no tengas miedo Vente vuela conmigo y no tengas miedo Porque yo llevo la alegría por montar Y me enamoro cuando te dejo venir Me gustan indies y novelas perdiqueras Perdiqueras, perdiqueras, perdiqueras ¡Ale!